Música Hey mis buenas noches chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo mod menú Que se llama Predator vale Y funciona tanto en Cex como en Dess Algo que me habéis pedido muchísimo Y bueno últimamente eso me pedís muchísimo Que os suba mod menús de PS3 Y es que si no sacan Como digo siempre no lo voy a sacar De debajo de las piedras porque no hay Vale ya he subido todos los mejores Al canal y no voy a subir Los típicos chusta menú Que te ponen 5 opciones Entonces pues eso no lo voy a subir porque no me llaman la atención Ni a mi ni seguro que a nadie De vosotros no Entonces como sabéis siempre intento mantener Un mínimo de calidad y entonces no voy a subir Mod menús que no me gusten o que tal Vale bueno ya os traigo Un mod menú que eso funciona en Cex Y en Dess el único problema es que Es de pago vale o sea cuesta 10 dólares o 10 euros La verdad es que no me acuerdo Pero bueno es básicamente lo mismo Y bueno funciona bastante bien Tiene opciones únicas Pero su gran problema Es el diseño Y el caos que tiene vale O sea en vez de llamarlo Predator Que se llama el menú Predator Lo tenemos que llamar Caos Porque es que Madre mía es un caos el menú Que en ningún momento Quiero ofender a los creadores Ni mucho menos Pero es que básicamente es un caos Este menú Por ejemplo Os voy a poner en situación vale Esto es lo que es el menú vale O sea un diseño que bueno Que está bien O sea no No es feo ni mucho menos Voy a hacer al móvil Que coñazo el móvil Vale Bueno Como veis por ejemplo Entramos en recovery Y tal O sea lo que está bien organizado Se entiende perfectamente Vale O sea está bastante bien Pero por ejemplo Entramos en more mods Y que vemos aquí O sea Test 2 Test 3 No entiendes Ni lo que es la mayoría Ni Ni que hace cada opción Vale Por ejemplo En no clip Y eso si que se entiende Pero otras cosas Es que Yo al menos Ni lo entiendo Otra vez me llaman al móvil Madre mía Que coñazo el móvil Vale Voy a quitarle el no clip Y es que No se Es un poquillo caos En ese aspecto Por ejemplo En player list Le damos a Lobby Cuando el lobby En teoría Es todas las opciones De la lobby Y en art players Que viene a ser lo mismo Art players y lobbies Sería player list Pero bueno Esos fallos Que hombre Me gustaría que En futuras versiones Por lo que fueran arreglando Por ejemplo Aquí Que podemos hacer A los jugadores Bueno Primero de todo Me voy a enseñar Las opciones Que le podemos poner A mi jugador Vale Por ejemplo Good mod Hombre Yo pondría Good mod Pero bueno Y aquí pone U amo O sea Es que No se si A ver Está en inglés Pero no se que Si es inglés Inglés O sea Es que No No entiendo muy bien Por ejemplo En visible Tendría que poner Invisible Porque si tu le damos A visible Ya estamos Y esta bien Pues lo que te pone Es el invisible Pero bueno Son cosillas Que bueno Es mi simple opinión Después de probar La gran mayoría De los modos menús Que hay ahora mismo Funcionando en PS3 Bueno También tenemos El correr rápido Lo que es el tiempo Algo que me gusta bastante Por ejemplo Podemos poner aquí La nieve Y demás Podemos poner aquí Las horas Por ejemplo Voy a poner Yo que se Las 8 Para que lo veáis bien El tiempo real Bueno Estas cosas Están bastante bien Y como os he dicho Tiene opciones únicas Vale Ya os las voy a enseñar Tiene algunas opciones Que bueno Que están bastante guay Luego la velocidad El tiempo Y el tiempo real Esa es la primera vez Que lo veo en un momento Y la verdad es que Mola bastante Luego pues aquí Pues como veis Hay estas cosas Que vais a ver Por ejemplo Esto Que le damos aquí A electric Y No se si Aquí exactamente Ah no Esto es el tema Del tiempo Vale No es aquí No es aquí Os lo voy a enseñar ahora Porque hay una cosa Que he estado probando Y que he flipado muchísimo Vale Como veis aquí Pues están bastante bien Hay un montón de cosas Pero como por ejemplo Aquí las skins Y demás Bueno Pues está Está guay Pero eso Me gustaría que estuviera Como más organizado todo El tema del vehículo Es O sea Flipar Donde está esa opción Porque es que la quiero ver Para O sea Mirar esto Vale Como veis Esto es la primera vez Que lo veo Vale Que las llantas Como que tengan electricidad Está chulísimo Luego también Que lo que es el vehículo entero Tenga electricidad Y esto lo mejor de todo Es que lo ven todos los jugadores De la partida Vale Luego pues podemos poner aquí Más cosillas Como veis esto Que la verdad es que Mola muchísimo Y como os digo Lo ven todos los jugadores O sea Todo esto te metes Una partida pública Y ahora mismo estoy en una sesión privada Y esto lo ven todos los jugadores Y es que Vamos Lo ves todo alguien Y se debe quedar flipando Como veis ahí salen unas chispas Y mola muchísimo Lo vamos a quitar Luego pues Más cosillas y demás Que bueno Que está guay Esas cosas me gustan muchísimo Por ejemplo El tema de los faros Creo que esto es para darle más Intensidad a la luz Vale Y luego pues el RPM Y luego pues el RPM Y tal Que es para que el vehículo Pues corra más Vale Luego pues Bloquear puertas Convucir por encima del agua Colition Que supongo que será lo de Colisión Vale Que pues para atravesar Todos los edificios Aunque pone colition Pero bueno Lo entenderá así Vale Pero bueno El tema del nitro Para que pues que el coche Se corra más Vale En teoría si le damos Tendrá que ir Estable nitro No sé que botón es Pero bueno En teoría es el nitro Vale Luego que el coche vuele Aunque le das A los R3 y tal Ah vale Parece que ahora sí Sí que funciona Vale Vale Lo voy a quitar El tema del nitro Es que no sé que Que botón es Pero bueno Está chulo ¿No? Sí que es verdad Que algunas cosillas Eso pues le falta arreglar Y el tema de opciones Luego también tenemos El speedometer Allá abajo En pequeñito Aunque no está En kilómetros hora Pero bueno Está interesante No tener ahí El speedometer Luego también podemos Sacar vehículos Y vehículos Con good mod Y demás No entiendo cosas Como instalo De tele Al To me O sea En fin No entiendo muy bien eso Supongo que No sé que pinta Ahí en opciones Del vehículo No sé que pinta Lo de teletransportar A todos los jugadores Hacia ti Pero bueno Luego también Algo que me ha sorprendido Muchísimo Es lo de Cuando tú le das aquí A spawnear ¿Vale? Esto es el vehículo Que he spawneado yo Hombre Debería de ser Claro Si tú sacas Un vehículo Aquí Por ejemplo Este ¿Vale? Tú puedes en spawnear Modificar El AD Le voy a por ejemplo Poner Yo que sé Encender el motor Y Teleporto El coche Get in La verdad es que Eso está bastante chulo Luego bloquear las puertas Y Mejorar el coche al máximo ¿No? La verdad es que Está eso Me gustan muchísimo Esas cosas Pero hombre No sé Está como raro esto De crear aquí Un coche No sé Debería de ser diferente Pero bueno Que son simplemente Mi opinión ¿No? Alguno de vosotros A lo mejor Piensa diferente Luego ¿Qué más? Pues la verdad es que Tiene bastantes cosillas En prior list Que podemos ver Lo de all players Que debería de ser prior list Luego los friends Que eso también mola muchísimo Y que poco menos lo tiene Lo de que solo te sale aquí una lista Con los jugadores que tienes agregados Dentro de la partida El tema de la lobby Pues le puedes hacer un montón de cosas A los jugadores Pues que sus Armas Disparen dinero Que sus vehículos Pues al darle al R3 En teoría Pues como veis Los coches vuelan ¿Vale? Incluso lo puedes modificar Que esto no lo he visto En ningún modo menú El tema de Del boost ¿Vale? Como veis aquí Cuando le den al pito Pues Tendrá un nitro ¿Vale? Y todos los jugadores De la partida lo tienen La verdad es que eso está Genial Luego también Esto para que el coche salte ¡Hala! Que chulo La primera vez que veo eso Voy a quitar esto A ver Como veis Pues esto todavía Se le pone a todos los jugadores De la partida Pero un problema Que tiene el menú Es que si tenemos El mod menú abierto No deja algunas veces Conducer vehículos Por ejemplo Ahora mismo abro el menú Y estoy acelerando Y No me No me funciona el coche Pero si yo cierro el menú Como veis acelero Y Pues funciona ¿no? Son pequeños fallos Que supongo que eso Que irán arreglando ¿Vale? Bueno El tema de pets Y tal Podemos sacar personajes Que bueno Que están guay Por ejemplo Un zombie Le podemos poner aquí Un arma Que dispare agua O Yo que sé Mil historias Dar todas las armas Eh Ponerle con guzmode Teleport to me Y tal La verdad es que eso está Pues bastante chulo ¿no? Luego también El tema De los Eh Objetos Podemos sacar aquí Objetos Como veis luces Vamos a poner aquí luces Y la verdad es que va Bastante rápido Y bastante guay ¿no? Eh Luego podemos borrar todas Y como veis Funciona O sea eso No suele pasar Eh Luego el tema del teleport ¿Vale? Diferentes sitios del mapa Por ejemplo Al aeropuerto Y va Pues guay El tema de las armas ¿Vale? El tema de las armas Pues Modificar un montonazo De cosas ¿vale? Podemos hacer mil cosas Como que Por ejemplo Nos de dinero A ver No me deja Disparar Ah Te lanza aquí Como objetos Y según lo que vayas poniendo Vale 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 Por ejemplo Aquí En teoría Da bolsitas de dinero ¿Vale? En el cero Pues da bolsitas de dinero Y aquí pues podemos coger el dinero ¿No? Da bolsitas de cuarenta mil Eh Y eso Podemos sacar también Pues Diferentes objetos ¿No? Que eso pues mola Luego el tema del telegun Que es el tele El Lo de Cuando disparas Y te va teletransportando Luego el tema del laser Tactical Tal Un montonazo de cosas Pues que vaya sacando cosillas ¿No? El tema del aimbot Que supongo que Pues no funcionará Como la mayoría de mon menús O si funciona Es un poquillo mal Como suele pasar siempre Pero bueno Está guay ¿No? Y como veis Mola muchísimo Que te haya puesto Todas las armas Y no tengas munición ¿Vale? La tienes infinita Y eso en la mayoría de mon menús Os lo digo desde ya Que eso no suele pasar ¿Vale? O sea es un Munición Infinita Bastante bueno Y luego pues Puños explosivos Y cosas así Pues que molan A ver Mola 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 Me gusta A ver Puños explosivos What the fuck Acaba de desaparecer ¿Vale? Y luego el playlist Os voy a enseñar Las opciones que se pueden poner A jugadores Eso me gusta muchísimo Y me parece algo único El tema de El player info ¿Vale? O sea Mola muchísimo Esos iconos que han puesto Eso me mola Un huevo Eso me mola muchísimo Y por ejemplo Añadirlo Ah vale Esto no era lo que he dicho antes Lo de añadir Lo de los jugadores Que tienes como agregados Y te salen ahí Sino que todo un jugador Lo añades como amigo Ah vale No Hostia que guapo O sea que lo puedes añadir Como amigo Tal Y no tienes que estar En plan agregándolo O sea si alguien te cae bien Pues así puedes hacer amigos Y agregarlo desde el menú Luego también ver su Su perfil Ver su idea Echarlo de la partida Luego el tema de darle dinero Como ves pues Tira dinero Y algo que me gusta muchísimo Que lo voy a enseñar Guala Que cojones Si algo que me mola muchísimo Es que puedes modificar La altura A la que da dinero ¿Vale? Lo puedes poner aquí O aquí O subirlo al 10 Y pues te cae desde el cielo Ahí todos los dineros Pero desde el 1 Pues como ves Da bastante rápido ¿No? Lo voy a quitar ya Porque no quiero más dinero Luego el tema de la lluvia ¿No? De dinero Pues tal En teoría debería de caer Ah vale Si, si, si Que cae Como ves pues va cayendo así Como una lluvia ¿No? Y luego la velocidad Y tal O sea Muy bestia esto Mirad Lo puedes añadir más o menos Y si le pones menos Voy a aumentar un poco A ver Donde era aquí En Como veis Si lo voy bajando Pues da más dinero ¿No? La verdad es que mola muchísimo Voy a quitarlo ya Y Luego El tema del Trolear Trolear a jugadores Explotarlo El tema de clonarlo El mortero Matarlo silenciosamente Electric O sea Le dará como una descarga Luego 5 estrellas Constantemente Que le envío un zombie Y esto Despi No sé que es Error Vale O sea Me ha dado un error Y no me dejó usarlo Deberían de Hacer otro mod menú Para Los desarrolladores Porque aquí por ejemplo Bueno Aquí puedes hacerle un montón de cosas más O sea Enviarle un buzzard y demás Pero Es que Veo Que usan Este mismo mod menú Para probar opciones ¿Vale? Por ejemplo En more mods Vemos aquí lo de Test 2 y test 3 Que no sé que narices es Y que molaría que hicieran Otro mod menú Para Ellos Probar cosas Opciones y demás Y luego esto pues Cuando se funciona Y está guapo Ponerlo ya en este menú ¿No? Y algo que me gusta muchísimo Y esta opción Que no la he visto en ningún lado Es esto ¿Vale? Bueno Aquí podemos poner un montonazo de cosas ¿Vale? Pero la mayoría no sé ni que son Por ejemplo este de Thunder Pues la primera vez que lo veo Y la verdad es que mola bastante Luego también Esto pues Enviar RPG En teoría No sé que hace exactamente En teoría debería de enviar RGB Rocket Ni idea Ni idea O sea Es que hay cosas Aquí Pues no entiendo Ni que hacen ¿No? Pero por ejemplo Esto que está guapísimo Es Que empiezan a caer Meteoritos Del cielo Y mirad la animación Que hacen O sea Parece que está dentro del juego O sea Como si Rockstar Lo hubiera hecho En alguna misión Del campaña O algo así Si sabéis En alguna zona Del campaña Donde pase esto Pues decídmelo Porque yo esto Nunca lo he visto Como veis Pues mola muchísimo Y es La hostia O sea Por empiezan a caer Meteoritos Esto es como en PC Hay mods que hacen esto Pero es que Estamos en PS3 ¿Vale? En una sesión pública Que esto lo ven la gente Los jugadores de la partida O sea Pueden estar cayendo meteoritos Y vamos Esto deben de flipar Pero muchísimo Como veis La verdad pues Que mola bastante ¿No? Esto no lo he visto En ningún modmenu Y esto es algo único Y eso Espero que os haya gustado muchísimo El modmenu Os dejaré el link en la descripción Por si a alguien le interesa Y suscribiros Para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas